Menjíbar tiene mucho mérito, que es la figura individualmente, pero de una estructura defensiva que comienza con los atacantes, porque este Olimpia tenés que doblegar línea por línea para llegar a donde Menjíbar, cuando lo has hecho y lo has logrado, te encontrás con un buen portero además. Pero tiene un buen soporte, por eso digo que en comparación con otros porteros, él tiene un gran soporte defensivo, es cierto, cuando él es exigido. Pero no hablo de la línea de cuatro, es que lo que te quiero decir es que... No, 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 defensa en total, de arriba es del delantero. Sí, el trabajo de sacrificio de Pinto, de Kevin López, tienen que retroceder por las bandas. Pero el Olimpia es el equipo, para mí, es el que mejor defiende en el campeonato. Incluso los regones en 10 partidos. Esa es una ventaja que tiene el portero. Lo mencionaba Juan Pablo Montes la semana pasada, alguien que no tiene tantos minutos en este Olimpia y decía todos nos sacrificamos por el equipo, a pesar de que no juguemos, es un plantel muy amplio que tiene Olimpia y se ve en la cancha ese sacrificio, ese compañerismo y están invictos todavía en este campeonato. Menjíbar que decía que quiere recibir menos goles que el torneo pasado, donde solo recibió ocho tantos. Ahorita lleva tres, nada más. Sí, va bien encaminado. Menjíbar, y solo falta ocho partidos. Menjíbar ha mejorado tanto con el Olimpia, la madurez, crecimiento, como pasó con Noel, con Donis en su momento, que en este momento para mí es mejor portero que Búbal López. O sea, si veo el balance de lo que aporta Edric Menjíbar con respecto a Búbal López o errores, para mí en este momento Edric Menjíbar está arriba de Búbal López. Yo estoy muy de acuerdo con vos. A ver, un portero hay que medirlo por varias situaciones, no solamente es un guardameta que habla, que quizás sea el mejor en el juego aéreo, y cuando no va por ahí la cosa tiene reflejos muy buenos. Sí, como bien lo dice, es un trabajo en conjunto, la defensa puede hacer ver mal a un gran arquero. Sí, Búbal es un grandísimo portero, muy técnico, tiene unos reflejos muy buenos, pero ahora coincido con vos, ha tenido fallas, tal vez los porteros tienen que estarse entrenando bien siempre. Siempre. Incluso me parece que Menjíbar tiene ese extra de que es atajador de penales. Por ejemplo, a Búbal le han tirado varios penales en este torneo y siempre rosa la pelota, pero nunca ha logrado despejar el esférico. Se le han ido los balones. Ojo que ese detalle puede tener una incidencia, lo que estamos diciendo ahora en marzo, en los partidos, porque pudiera ser que los roten a los porteros en la selección. Bueno, por el nivel que está mostrando Búbal, Edric. Bueno.